Sean bienvenidos al canal de su prieto favorito y el día de hoy me encuentro muy feliz de que estén aquí así como la gente morena se siente muy feliz de comprar pasteles en el Costco para revenderlos Banda, el día de hoy les traigo un top 10 de las rugidotas de tripas más grandes Eh, bueno no, pero si vamos a hablar de gente a la que le rugen las tripas bien cabrón Y no, no vamos a hablar de gente que compra pasteles del Costco y te los revende a 70 pesos la rebanada Neta, el Costco ya debería de prohibirle la entrada a la gente de T es humilde Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Eugenio Derbez Este famoso comediante por marcar un antes y un después en la comedia mexicana Comenzando su carrera en programas como en Familia con Chabelo Hasta tener sus propios programas como Al Derecho y Al Derbez Donde hacía personajes como el Ongemoco, el Superportero, el Diablito, Armando Hoyos y muchos más Para después tener un programa llamado Derbez en Cuando Donde hacía personajes como el Ongemoco, el Superportero, el Diablito, Armando Hoyos y muchos más Y pues sí, creo que ya vimos que mucha imaginación no hay, ¿verdad? Y de seguro van a venir los fans de Derbez a decirme Tú le tienes envidia, él se ha hecho más cosas que tú no, no hay duda que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano Recuerda, nunca te metas con los fans de Derbez, son como 8 millones, viven en Ecatepec y te pueden asaltar con su Itálica Bueno, también creo la familia Peluche, ¿ya están felices? Y ustedes dirán Y por mi moreno favorito del internet, ¿qué tiene que ver Derbez con los rugidos de tripa? Y yo te voy a responder muy fácil querido suscriptor Recién se volvió a levantar polémica por una entrevista que le realizó a de la micha a Eugenio Derbez Donde estos dos personajes no hacen más que minimizar el trabajo de otros Con ese pensamiento tan boomer muy característico de esas generaciones explotadas y sobajadas Donde básicamente está mal informarte acerca de la paga que vas a recibir a cambio de un trabajo que tú vas a realizar Me dicen es que si quieres, está bien, lo firmamos en ese barco Pero entonces a la hora que vengan las ganancias, yo le digo, no me hables de eso, no quiero escuchar A mí me gusta este barco y en este lo vamos a firmar Porque si no, en el momento en que tú empiezas a pensar en hacer dinero, creo que las cosas te salen mal Es como un karma del universo Y tú no crees que los chavos hoy en día piensan mucho en la lana, en hacerla y... Totalmente Tú tienes hijos, te lo pregunto porque tienes hijos Todo Yo también Todo es dinero Tienen la inmediatez, no sé si es el dinero, pero es como la inmediatez, ¿no? La quiero hacer y la quiero hacer ya Si se trata de dinero es de dinero Si se trata de fama es fama Pero es para ya A ver, Adela, a ver, ves, si es necesario saber cuánto te van a pagar para ver si te conviene y cubre tus necesidades Al final de cuentas ustedes están contratando a alguien porque esa persona sabe realizar algo que ustedes no saben hacer Y mi segundo punto es Como ustedes nacieron en cuna de oro y tuvieron todas las oportunidades Gracias a nepotismos Como para decir Bueno, me puedo esperar un par de años para ver qué hago mientras acá ya tengo un trabajo asegurado La cosa es que no todos tenemos esa oportunidad Y al final de cuentas los años van pasando y no siempre vas a tener la misma fuerza y la misma actitud Además de que sí, hoy en día vivimos en un mundo de inmediatez Y no es que queramos las cosas al instante Si en este mundo ya llegas a una edad en la que eres inservible para las empresas Pues pasa que ya no hiciste nada de tu vida Por eso es que esta generación piensa tanto en hacer dinero Y ojo, ellos lo quieren hacer ver como No, es que está muy mal pensar en el dinero Está súper mal Lo único en lo que tienes que pensar es en el trabajo Eso sí es verdaderamente importante Así los educamos, a la inmediatez Entonces ellos quieren una recompensa inmediata Totalmente de acuerdo Y nosotros trabajamos distinto, ¿no? O sea, nos formamos diferente Es otro mundo diametralmente opuesto Tú y yo Y hasta la fecha lo hago, ¿eh? A mí me habla alguien para un trabajo Y puedo discutir de todo Les puedo dedicar semanas Antes de yo decirles Pero te cobro tanto Yo no, ese tema no lo toco Primero, si me gusta Empiezo a hablar contigo Y si me, lo que sea Y el dinero es algo que ya es como Ah, por cierto ¿Y cuánto vas a cobrar? Y yo me doy cuenta que Que hay que cobrar bien Ah, claro Es decir, no está peleado Y llevas años en esto Pero no es lo primero en lo que piensas Exacto Ni lo quieres para mañana Pero además Lo que tienes es resultado De muchos años de trabajo Sí ¿No? O sea, como que En un principio Ese no era una meta No era el objetivo Totalmente de acuerdo Y ahorita Yo Joven al que le hablo Adela Jóvenes que de verdad Te dicen Ah, es que me encantaría Trabajar contigo Algunos, otros no Pero les hablas a los jóvenes Y dices No sé, te voy a inventar Oye Necesito que me Trabajes mis redes sociales Y necesito a alguien Que me lleve mis redes sociales Y pues tú te ves chavo Y le sabes a las cosas Entonces Pues quiero ver si te vas conmigo Sí, claro que sí ¿Cuánto van a ¿Cuánto me van a pagar? No puedo creer Es increíble O sea, es Me enoja Es como voy a trabajar Con Eugenio Derbez Caray O sea, aunque no me pagues ¿Sabes? No porque aprendes Porque eres O sea, uno también Tiene sus ídolos Cuando eres chiquito Güey, neta No saben cuántas veces He escuchado mamadas de No Es que en mis tiempos En mis tiempos Hasta se pagaba Por trabajar Güey Pues por pendejo Y es que neta Muchas de esas generaciones Fueron tan explotadas Y están tan acostumbradas A esos malos tratos Que cuando pides Lo que te toca Y lo decente Ya lo ven como algo Malo Y a ver Si está chido Ganar experiencia Y que es algo Que nadie más Te va a enseñar Pero no le voy a decir Al güey de la CFE Oye, es que fíjate O sea No he podido pagar la luz Pero trabajo con Derbez Oye, bro No te pude pagar La renta de este mes Pero trabajo con Derbez A huevo Yo trabajo con Derbez Es más Si quieres te pago Con experiencia de Derbez, bro Ahora vamos a contextualizar Un poco más Del porqué Del pensamiento De este señor En el mundo Ya somos cerca De 8 billones O sea, 8 mil millones De seres humanos ¿Qué te hace diferente? Si tú sales a pedir trabajo No vas a conseguir nada O vas a conseguir lo mismo Que los demás Pedir no me llevó A ningún lado A mí me cambió la vida Que en lugar de pedir trabajo Ofrecí trabajo Un día decidí Que en lugar de pedir Iba a llevar yo Un libreto a Televisa Me junté con unos amigos Que traían unas ideas Muy padres Nos juntamos Confiaron en mí Escribí un guión De televisión Por primera vez Llegué a Televisa Y en lugar de pedir trabajo Llegué con un libreto Bajo el brazo Y dije Les traigo esto En ese momento Juanpa Se me abrieron Las puertas del cielo Y en ese momento Me dieron mi primer oportunidad De tener mi propio programa Al derecho y al Derbez Ahí fue donde dije ¡Claro! ¡Claro! No hay que pedir Hay que ofrecer Pero es verdad Porque luego puede parecer En nuestra cabeza Que es claro Lo que estamos poniendo Sobre la mesa Y es claro Lo que podemos ofrecer Y estamos seguros De que Si te contratan O si me contratan Yo puedo darte ABCDFG Pero coincido contigo Que hasta que no lo materializas Y no lo compruebas La gente no va a ver Tu potencial Hasta que se lo entregues En la mano ¡Claro! Ah sí, muy bien bro Chido Si fuera tan fácil Como eso Todos lo haríamos ¿Sabes cuántos compañeros Tengo en la carrera De comunicación Que se están tratando De abrir paso En los medios? Muchísimos Pero lo que este señor No dice Es que para él Fue muy fácil Llegar con los directivos De Televisa Ya que Es hijo de Silvia Derbez Una actriz mexicana Que fue muy famosa Y con una carrera consolidada Pero hay que vender Este mensaje De que venimos Desde abajo Y de que yo luché Un chingo A mí nadie me regaló Nada Y yo tengo la razón Por ser un viejo Pendejo Pero en fin Boomers Siendo boomers Lo más chistoso De todo esto Es que Derbez En vez de admitir Que la cagó O de mínimo Ya cerrar el hocico Y quedarse callado Todavía dice Que nosotros Somos los pendejos Y que esa entrevista Se sacó de contexto Cuando si la ves completa El mensaje Es el mismo Así que bueno Que aprendimos El día de hoy Muchachos Esto lleva así días No puedo creer Que todos creyeran Su estúpida mentira Tal vez si lo ignoro Por unos días Me dejarán La gente olvida rápido Cuando vayas Y busques chamba No trabajes con Derbez Ten cuidado Y no pidas trabajo O con experiencia Te van a pagar ¿Qué haces? ¿Dónde escuchaste eso? En la escuela Pero bueno banda Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y que se hayan entretenido Recuerden que en la parte De abajo Y por aquí Aparecen mis redes sociales Para que vayan Y me sigan Y pues interactuemos más En mi día a día Además pueden escuchar Mi nuevo rolón En Spotify Para que yo gane Mucho dinerito Así que vayan Escúchenlo Está buenísimo Me quieren joder Y no van a poder Quieren vivir mi vida por mí Yo no sé Quien les dio ese derecho Dándose golpes de pecho Con mi V Ya me cansé de Tanto hablarla Pa' tirar son muy buenos Creen que sus sueños Son los únicos que valen Los dejo que hablen El día que no parlen Es el día que me preocupo También recuerden Comentar, dar like Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube Miren Fum En chinga Les recomiendo el video Se los ponga ahí En una notificación Y digan Ah este pinche moreno Acaba de subir video Lo voy a ver Que interesante Bueno yo digo Que eso es lo que Deberían de pensar de mi ¿No? Pero bueno De mi parte esto fue todo Y nos vemos en el próximo video Se la lavan perros Bye Canta César Bye ¡No voy a poner!